En Bajo el mismo cielo soy Felicia Méndez, la antagónica de la historia y soy la mujer que le va a poner saborcito a la historia. Lo que me gusta de este personaje es que es una mujer que vive circunstancias bien fuertes y muy dolorosas y debido a eso se obsesiona con cierto objetivo en la vida. Y ella cree y está segura que Carlos, el personaje que hace Gabriel Porras, es el indicado para llegar a ese objetivo. ¿Te encantó conocerlo? Mucho gusto, gran hombre. ¿Por qué no nos habías honrado antes con tu visita? Hay que tocar este personaje con mucho respeto porque vive violencia intrafamiliar. Entonces es un tema sumamente complejo y delicado y me gusta tener la oportunidad de interpretar un personaje así para a través de mi persona y a través de mi granito de arena poder ayudar a hacer un poquito de conciencia con la facilidad en la que se puede caer en este tipo de situaciones. Lo que más me gusta es eso, este gran deseo de formar una familia y de ser madre. Lo que no me gusta es la manera en cómo se obsesiona y prefiere hacerlo. Yo creo que todos en la vida tenemos de dos caminos. O eliges el amor o eliges el miedo. El sueño americano es para los valientes, de corazón y de estómago. Se necesita mucha fuerza y mucha valentía para dejar tu país e irte a otro para tratar de mejorar un nivel de vida no solo para ti y más para tu familia si tienes familia. No se pueden perder Bajo el Mismo Cielo porque es una historia, es una historia de amor efectivamente, pero contada a través del filtro de situaciones muy fuertes y verdaderas que pasan en este país. Hola mi gente bella de telemundo.com, soy Erika de la Rosa y los invito a que no se pierdan, muy pronto, muy pronto van a poder ver Bajo el Mismo Cielo una historia de amor bellísima con temas muy interesantes y reales.